Un par de gires a los muertos de Edolín y Camita Me iré cambiando una sola entrada pero igual que no es ninguna salida Lo parto, otra vez mi forma de rapear es alta Un salido de la autoridad de la muerte, yo ocupo mi hábitat Un salido de la autoridad, no quieren volar esto a los los No sé que no le van Camita y termina rapeando el mundo No sé, la frez con su querer, si quieren contra la pared Porque si la frez con la nimena, no es la perter No obviamente que vos ya nos quedaste en vivo Yo te lo digo tranquilo, no pierdo el estribo Escucho a la gente, solo escucho ruido Mejor rapear la pared antes con quien no tiene contenido Pero no sé qué me dice a mí dentro de las improvisadas Si rapeando conmigo seguro que queda en la nada Podés simular, eso para mí queda en la nada Con un tiro lo mato a los dos pájaros, mato a toda la bandada Pero en tu pátano es loro, pero en realidad es peligro Porque siempre vivimos complicados y aturdidos Decir que a los pibes vos no le dan ni capida Pero te tomas el tiempo para tirar una rima Rapear contra la pared, eso sale de bajo nivel Yo rapeo contra el espejo y me transformo en el mejor No es mire, hijo de puta, para que me entiendas vos Esto es lo que vengo a expresar, algo que vos no podés contar, recapacitar Si un tiro matase a los pájaros de toda su bandada Vos volás cuando ves a mi copa con su bandana Puta de mierda, que quiso partir de nuevo Si quieres matar, muevo el suelo de nuevo ¿Qué piso? Quieres matar a los pájaros de un tiro Pero papá, no hay esa cara que te mate el trío de un tiro Que bronca las piladas que tenemos Solo hacen mover el piso, moviéndose como cerrado Yo playaba que tenés tiro Pasar de ronda, yo como bar, les tiro Sale con comba, te pega el pátalo si la casaste y la viste Dale machín, si vosotras o no sos un chiste Eh, pues decí que batallo contra el espejo y eso no confunda Batallo contra mi reflejo y así aprendí a temerme mi sombra Entendés lo que te digo ahora, es de una ronda Ronda en las cabezas de eso, como ya que el destripador se asombra Sientenme de tus sombras porque no tenés una buena autorización Y el pendejito sigue llorando en su ventanita del amor Me muebles de los pájaros que no saben cómo juegan Yo sigo como el perro matándolos en el SEGA A mí cuando es el problema de lo que me venía de hacer un pico Y a mí mi sombra no me ama Y tampoco me odia porque me amo a mí mismo Hijo de mi puta, lo que no entendés Vos matás a la monada Me pides que tengas que matar a alguien para destacarte en tu manchada Tiempo Un aplauso Muy bien, jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Saina, 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 Saina